Y aquí en la Ciudad de México y también en la zona conurbada, por primera vez se activó el alertamiento sísmico mediante mensajes en teléfonos celulares con la palabra simulacro y también un sonido distintivo. Sin embargo, si usted no tuvo esta alerta es porque también seguramente no tiene configurado su teléfono. Mire aquí cómo debe hacerlo. Si fuiste una de las personas que no les llegó el mensaje de alerta sísmica en la Ciudad de México y algunas partes del Estado de México en tu teléfono celular, se debe a que no tienes activado los permisos para alertas inalámbricas de prueba. En el sistema operativo iOS, dirígete a Configuración, después Notificaciones, activa Alertas de Prueba. Esto también activa las alertas en Apple Watch, de acuerdo con el mismo informe de Apple Support. Pero si eres Android, ve a Configuración, busca Alertas de Emergencia Inalámbricas y permite alertas. Cabe señalar que estas se emiten cuando hay amenazas externas, amenazas graves, alertas Amber y alertas de prueba. Esta es la primera ocasión que el gobierno capitalino implementó esta medida, por lo que hubo algunas fallas. Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamiento, por lo que están trabajando para diagnosticar la falla. Así que ya sabes cómo activar mensajes de alerta sísmica desde iOS y Android. Iván Márquez, Heraldum Media Group.